Música Esta base de datos, este sitio de impresos, tenemos ahora la primera colección, va a ser justamente unos impresos de finales del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, donde se pueden encontrar tanto hojas volantes, librillos, libros que son de mayor de 32 hojas y ahí podemos encontrar temas que van desde la nota roja, podemos encontrar cartas amorosas, podemos encontrar corridos, podemos encontrar décimas, calaveritas. Esta editorial fue una de las imprentas más importantes de estas décadas y en ella colaboraron Posada y Manilla, que son grandes grabadores mexicanos y en este proyecto también estamos estudiando no solo la iconografía, sino invitamos, claro, a hacer estudios desde la historia, desde la economía y en nuestro caso particular desde la literatura, que nos va a permitir comprender no solo la literatura popular impresa, sino tratar de comprender mejor el imaginario cultural de una época. Lo que este proyecto aporta es una clasificación por género literario, por tema, por formato, porque había hojas volantes, cuadernitos, libros, y creo que se ha avanzado mucho al respecto. ¿Cómo conseguimos el material? Pues realmente fue obra de los estudiantes que encontraron en una casa un acervo no clasificado y se relacionaron con la familia y actualmente hemos tenido mucho el apoyo de uno de los miembros de la familia.